Hola, señorita Inés Esteves. Los aplausos si no han grabado, porque estarán como estamos nosotros ahora. ¿Cómo andás? Totalmente. Muy bien, muy bien acá, visitándote. Me parece bárbaro. Sí, a mí también. Un montón que no nos veíamos. Es cierto. Desde Pergamino. Y yo había venido a uno de los primeros programas. Totalmente. Me acuerdo, clarito. Creo que con Milewicz. Con Milewicz. Totalmente. Claro, por la vida según Muriel. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ¿cuánto? No sé, ¿un par de años? Y añito y medio. Fácil. Tranquilamente. No lo digamos muy fuerte. Tranquilamente. Gracias. Bueno, pero ha sido un año y medio muy aprovechado. Bueno, Iván. Mordado, Inés, Inés Mordado. Sí, sí, me puse flequillín un poquitito. Yo también voy a poner flequillín. Pensando en futuros trabajos. Yo me diga. Sí, sí, siempre son estrategias laborales. Perdón, ¿cómo, cómo? Cometela. Sale Mordado en raja. Chau, andate, no hay propina. ¿No le pagás, che, nunca? Jamás. ¿Cómo es lo de los pelos como estrategia laboral? Que soy muy, muy, muy amiga de, digamos, de explayarme dentro de mis posibilidades de ductilidad y de modificar mucho mi aspecto físico para trabajar. Me gusta mucho que me propongan cosas que no tengan que ver con mi physique du role. Este, cotidiano y habitual. Cotidiano. ¿Pero tenés ya un aspecto cotidiano y habitual? No sé, no sé. Supongo que soy tan amiga de los cambios que ya a esta altura me metizo un poco con el look que adopto de acuerdo al trabajo que tenga que hacer. Pero yo misma me asombro a veces de, qué sé yo, de la chica de Matar al Abuelito, la minita de La Vida Según Muriel. Son personajes muy distintos, con personalidades distintas y aspectos físicos distintos. Y me parece que ahí está la parte creativa del actor, ¿no? Eso es lo más interesante del actor, poder crear desde la imagen también. ¿Te apoyás mucho en el cambio físico para el cambio de carácter al que te obliga un personaje por ahí o al cambio de historia? Sí, lo necesito. Lo necesito muchísimo. Lo necesito muchísimo. El hábito no hace al monje, pero lo define, ¿viste? Claro. Y soy muy, muy, muy amiga de modificar mucho el aspecto desde el vestuario. Incluso un vestuario determina un comportamiento, determina una manera de sentarte, una manera de caminar. Sí, incluso no lo pienso tanto, pero a veces hasta noto que se modifica el tono de la voz, las inflexiones, ¿no? Eso es una cosa muy interesante de esta profesión. Supongo que vivir con vos debe ser como una especie de caja de sorpresas, ¿no? Porque un día... No. No sé, digo, pero un día apareciste así con otro peinado, con otro look y por ahí, bueno, mal que mal, modifica un poco el carácter. Decir, bueno... No, no, no. Alguien nuevo. Sí, no es exactamente este el final, pero tiene que ver con un proyecto de televisión que todavía no está concretado, pero que supongo que se va a concretar y, bueno, tiene que crecer un poco el pelo. Pero estoy apuntando a un personaje y una personalidad que todavía no puedo develar. No, 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 está bien, no lo comemos aparte por cuestiones de cábala. Va a estar bueno, va a estar bueno. Vos sabés, Inés, que yo soy un tipo bastante ignorante, ¿no? En materia de cine. Ajá, sí. Por suerte. Entonces hoy cuando veía lo que es tu filmografía, yo dije, no, paren un cacho, a ver si le podés hacer un plano, pero así de lejos nada más. Con aquella, dale, tómalo. Yo anchoví todo esto y dije, no, se equivocaron, o sea, evidentemente esto no es de Inés Esteves. ¿Qué es? ¿Qué es? Y es toda tu filmografía. Yo no sabía, por ejemplo, que en el 88 había filmado lo que vendrá. Fue lo primero que hice. ¿De qué hacías? Fue mi primera gran decepción. La vi, me acuerdo. Era un coprotagónico absoluto y sobre la marcha por cuestiones de producción cambiaron el argumento y terminé filmando unos cinco minutos, de los cuales quedaron, no sé, una fracción de segundo, que lo único que hacía era ir a hacer pizza o al baño de un cuarto de hospital. Y me acuerdo que nos divertíamos mucho porque, por ejemplo, Andrea Tenuta fue cuatro veces y nunca filmó. Claro, no. Mosquera estaba un poco excedido. Lo superaba un poco la situación y, bueno, se modificó mucho la cosa y terminé filmando muy poco, pero me divertí mucho. ¿Y cómo es la historia de, de golpe, decir, bueno, voy a arrancar ya con un coprotagónico? Está bien, en una ópera Pima, directora debutante, una cosa de ciencia ficción, medio deforme, medio rara. Sí. Con la participación de Estuca, ponerle los violadores. Sí, total. Y de golpe decir, bueno, el coprotagónico se fue a cuatro minutos, de cuatro minutos quedó nada más, quedé haciendo pizza en un baño. ¿Cómo? ¿Acusaste el impacto? ¿Cómo fue? Sí, 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 me cayó un poco raro, pero no, imagínate, me cayó muy raro, pero te acostumbras en esta profesión. Después, a medida que fui trabajando, me fui dando cuenta que, digamos, hay maneras, sobre todo las óperas primas, ¿no? Tienen un modo muy artesanal de trabajar y así como me pasó esto, me pasó que se magnificara mi rol a partir de propuestas mías en filmación, en otras películas. Y después, en compaginación, terminó, me llamaron para que, suponete, relatara en off y terminó siendo un protagónico cuando había sido un personaje de reparto inicialmente. En el cine, acá, cuando te estás armando y estás creciendo y te topás con gente que no tiene recursos, pero que tiene muchas ideas, te suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero, no, era muy chica y lo tomé muy livianamente, era parte del trabajo. ¿Cuántos años tenías? 33. 33. Y ahí no sé qué tendría. ¿Qué año era? 88, 23. Algo así, ¿no? Claro. No, no, pero suele pasar eso. Suele pasar y he visto magnificada mi participación en una película, como la he visto deteriorada. ¿En cuál, por ejemplo? Sí, pá, yo, es una película de Cosia que, bueno, fue un intento noble de su parte de hacer una especie de musical filmado y, bueno, ahí tenía un personaje que era totalmente de reparto y terminó siendo protagónico. Pero, aprendés, aprendés sobre la marcha, te pasan estas cosas, te siguen pasando estas cosas, ¿no? Creces y avanzás en tu profesión y, bueno, te pasa que de repente tu personaje, vos entras con mucha fuerza y tu personaje hace pif y no pasó nada y entras naciendo de Pasto 4 y terminás con protagonista. Exacto. Es un poco azaroso, pero es divertido. Bueno, si te parece bien, yo que me desasné con esta pequeña, no tan pequeña nómina de películas que has filmado, vamos a ver un pequeño clip acerca de tu carrera. Uh, uh. Así la recorremos entre todos y vemos y decimos, ah, claro, esta es Inés Esteves en esta película, mirá vos. Veámosla. ¿Por qué quiere morirse? No le gustó vivir. Tanto sufrió. Pobrecito. Está lástima verlo así. A mí también me quisieron hacer lo mismo. Vas a hacer lo que el señor te pida. Yo pago. Puede empezar, ahora. Y no se olvide. Es una sorpresa, María Leticia. Mi regalo de cumpleaños. Hola. Hola. ¿Quién te abrió? Me abrió su... No es mi marido ni mi nada. Eso se terminó. ¿Me arreglaste lo que te pedí? Sí. Sí. Sí, yo arreglé me iba ya. Gracias. Por ayudarme. Con el cierre. ¿Qué es? ¿Qué significa? Un barco. Sí, ya sé, pero... ¿Qué quiere decir? No sé. ¿Usted lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué le puso este barco? No sé. Siempre dicen eso. Pero mienten. Así saben. Siempre dibujan ese marco. Por momentos es como ver a tu hermana menor. Sí, ¿no? Por momentos es como ver a una tía tuya que tiene tres o cuatro años más que vos. ¿Dónde descubriste que tenías una versatilidad física tan grande? Sí. No sé, no sé, pero creo que no está todo lo desarrollada que yo quisiera. Siempre sentí que no tenía los rasgos definidos. Es como, no sé cómo explicarlo. Como si no estuvieran definitivos. Como si un color de pelo o un corte o un determinado maquillaje pudieran realmente modificarme mucho, mucho. Y eso no está explotado lo suficiente, a mi juicio. No sé cómo lo descubrí, pero lo percibo, lo busco. ¿Y cómo crees que lo explotaría más, Armando? Y eso requeriría de una gran apertura por parte de los directores argentinos. Que buscan en general el physique du rôle y que te convocan en función de tu imagen habitual. Siempre que peleo algún personaje con algún director, termino escuchándole decir, sí, pero vos tenés cara de buena persona, por ejemplo. O, no sé, cosas a las que yo respondo, dejame venir con una peluca. Déjame proponerte una modificación física determinada. Y, bueno, hay directores que me han permitido hacer eso y hay directores que se aterrorizan frente a la posibilidad de un cambio físico. Que me han dicho, no te cortes el pelo, te pido por favor, o cosas así. O sea, para sobrevivir, por ahí más, en este ambiente, o cómo se maneja el cine argentino, vos decís que es mucho mejor tener determinada característica, mantener la rajatabla directamente que se creen personajes así para vos. O sea, esperar la lotería de que toquen personajes que encajen con vos, más que variarlo. No, no, eso es lo que sucede habitualmente, desgraciadamente. Yo soy amiga de lo contrario. O sea, yo me peleo contra eso y, digamos, si tengo que convencer a un director, en todo caso me la pareceré disfrazada de, o caracterizada de, pero no estoy de acuerdo con esto de sostener el estandarte de la propia cara. De hecho, qué sé yo, a los estrenos de las películas, en general, voy a pasar un año y voy bien diferente de cómo se me ve en la pantalla. Y muchas veces afuera, por ejemplo, en festivales de cine no me han reconocido. No, no, no. Me parece que eso es lo que pasa, desgraciadamente, ¿no? Que la gente no se atreve a modificar su aspecto físico. Pero yo propongo exactamente lo contrario. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve películas. Creo que recién tomaste protagonismo en serio con La vida según Muriel. Me parece que un montón de gente, yo incluido. Ah, mirá. Te conoció, logró identificarte a partir de La vida según Muriel. ¿Fue mucho tiempo, nueve películas, para poder llegar a eso? ¿O fue poco, sos una afortunada o es una media? No, no, creo que hice más que nueve. Creo que hice once o doce. Entre bolos y personajes de un poco más de protagonismo. No, no, yo creo que El espaldarazo me lo dio, en realidad, Matar al abuelito. Que ahí se me individualizó, ahí se me conoció. Creo que el toque de actriz sólida me lo dio La nave de los locos, que fue el segundo protagónico. Y La vida según Muriel fue una película que estuve a punto de no hacer porque no me gustaba el rol que me tocó en suerte y Eduardo me convenció. No, no creo que haya pasado mucho tiempo, para nada. Creo que lo que pasó fue experiencia. Creo que soy una ferviente defensora de la teoría de que las cosas te llegan cuando estás listo para recibirlas. Y supongo que un protagonismo, qué sé yo, ligado a los 20 años, por ahí yo no hubiera sabido sostenerlo, ¿no? Como lo sé sostener hoy. Entonces, no, no me parece ni mucho ni poco, me parece exacto. Una última. La semana que viene se estrena Diario para un cuento con Germán Palacios, Enrique Pinti, dirección de Iana Bokova, que es checolovaca. Contame, así como me están corriendo de todos lados, así de chiquitito, contame más o menos qué haces. Tengo una amistad con la directora y tengo una participación, digamos, de protagonismo en la historia en sí, pero pocos días de rodaje para mí. Es la supuesta novia del personaje que encarna Germán Palacios, que es una mujer de clase alta, un poco snob, de los años 50. Muy liviano y muy divertido para mí de hacer. Bueno, el jueves que viene, su cartelera favorita. Inés, muchísimas gracias por haber pasado por acá. A ustedes. Esta remera es para ti. No sé si en la primera vuelta te llevaste, creo que no. Así que ahí la tenés. No me tomaste café. No te tomo el café. No, no te tomo, me lo envuelve. Para regalo, ¿eh? Gracias, Morguinés. Muchísimas gracias a vos también por haber pasado por acá. Qué buena remera. Inés, esteve, señores, ha pasado por aquí por el acomodador y el amigo Morgado corriendo. Ya llega a decirnos qué tenemos en el próximo bloque, que supongo que será una despedida nada más.